¡Ey! 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 Como cuatro patos del cielo, un oscuro despertar, un coro de invierno, todo el ciclo corazón. Es un espocho, sea Un cielo, führen Sayon. ¡Ey! ¡A ver, San Bernardo! ¡Dame, dame! La noche en juego los tres Con presión, con mis animados Y a la cintura, con vosotros ¡Que el cielo es todo el mar! ¡A ver, San Bernardo! ¡Y esto, bueno uno no es por paz! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡A ver, San Bernardo! ¡Ajante! 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 Yo confío la vida y más Te deseo todo y más Te deseo todo y más Gracias